yo miraba que no le querían abrir, yo toque pero no quieren abrir hoy no era Ingrid no, la Marcia se puede hacer un mandado en su casa puede hacer un mandado no, pero yo estoy preguntando por la Ingrid yo cuando vengo aquí, vienen ustedes y está la Ingrid aquí, yo vengo a molestar aquí en la Ingrid no, a usted ¿por qué la Ingrid? no sé, yo te lo dije es broma cotorreo, cotorreo me regalan permiso ¿está ocupado? no, pero si yo no me voy a sentar ahí, solo voy a morir no, pero yo estoy aquí es que ahorita que la Ingrid se fue, ya quedó el de Ingrid es el lugar mira, permiso, escuchen, escuchen ¿está ocupado? ven, ya me voy a balance ay muchachas, ya está lloviendo ya está lloviznando está lloviznando sí, en el de Ingrid hola mira, ya se extrañaban ya nos extrañaban te íbamos, que? como unas horas de novena jajaja vive la vida no te recuerdas de la mañana pues iba a decir días y horas ustedes me recuerdan a la canción que dice vive la vida y no dejes que la vida te quede estaba a llover sí, porque y no en la mañana estábamos ahí ah, no, es que no entendía yo ok ya viene el ave ¿para dónde? ya viene, dije yo no va y el tome el tome ¿qué pasó? pues sí, Wicho ¿cómo has seguido? los medicamentos y todo eso los medicamentos bien están haciendo por el momento ahorita pues no tengo no me agarraba el dolor de este morir le han estado recordando la yace ahí ya se tomó su... ¿qué día es hoy? hoy martes martes ay te me voy a olvidar ¿de qué? de su ultrasonido ay era ayer sí, era ayer pero igual ayer igual ayer no pudimos porque teníamos que hacer otras cosas entonces igual hubiera que permiso llevar a ir pero ¿por qué no van mañana pues? que no coman nada temprano es necesario y eso es lo malo usted porque me da hambre así de buena mañana eso es un sacrificio usted así como ayer pues no se pudo entonces mejor como yo tenía hambre es que a mí me ataca la hambre entonces se me va a comer y estaba aquí de abosteciadera y el cuerpo como que se le agua y cuando uno no quiere o sea quiere que no le de hambre más hambre le da es cierto para ese ultrasonido tampoco agua puede tomar nada se me va a decir es cierto así está cuando yo comenté con el grupo Willy vino Brenda y me dijo que si porque dicen que la pura ley tenía que ser así en ayunas y yo dije que sí ah me dijo como hay otras cosas pero ya si la van a poner a tomar agua pero ya después como ah eso sí también va y después tal vez si la van a poner a tomar agua y hasta que llegue allá tal vez que se haga eso tal vez le va a dar un poquito de agua pero ya ahí no porque no puede tomar nada ni comer nada porque si no no va a salir nada porque anda anda hielo anda hielo si no se baja allá así no le dan su recibimiento digo van bien confiados que siempre llego al lado de la igre es que cuando yo llego ahí porque la igre rápido se baja si no te vas a molestar no yo llego ahí y a veces la igre se hace se corre así para adelante entonces yo me baja la igre se se corre al delito no quiero correr pero hoy no se corrió ni siquiera me baja exacto muy pesado pues nosotros veníamos a a traer agüichos no sé yo creo que ya salieron va usted directamente se va a ir para la casa no porque van a hacer este o qué es que queremos ir a grabar un video aquí la voy a a su casa y si no entremos mejor no va para la que no no si ah ah por igual acá se escucha por igual no 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 está lloviendo temprano no las 3 creo que somos ni las 3 ni las 3 no 5 para las 3 no pues todavía no son 5 para las 3 faltan 5 para las 3 que faltan 5 para las 3 que faltan o igual están 10 salimos pues si que paso la alguien va a explicarle no sabemos no sabemos pero si ya casi se va a ir para su casa porque ya salieron ajá ay mire hoy salieron primero ustedes ya no me hubiera esperado yo le dije que le iba a esperar pero nosotros nos falta bastante va ajá si cuando andas a platicar cuando andas chido que anda ahí aproximadamente vamos a salir a las 5 o 6 la mujer la mujer tomas no 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 tengo que cumplir mi misión muy bien como dijo lucido tengo que cumplir mi misión yo creo que si la cumplió va 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 no si nos falta como en el video no si nos falta ya vio si que es lo que iba a hacer ah por eso de que formando de una suscriptora quería ir a la casa porque tiene que estar tu mamá ah ajá ajá no nada más nada más nada más nada más nada más entonces por eso pero ve si vino el agua y como tengo que mostrarle un audio pero no se va a escuchar ay que bello pero allá en tu casa ay dios mimo pero miren hay cosas en el agua no conviene tampoco porque me hace que tal vez no es nada malo pero no o sea no es nada malo como le van a decir a poner algo malo y va a estar su mamá si imagina no puede que no sea nada o sea donde mame a molestarnos que tal vez ay a la madre esta abierta la cocina si esta abierta pero se cerró el aire se cerró por eso Ana agarra mucho porque se esta cerrando esta cerrando esta cerrando esta cerrando esta cerrando ahí se esta mojando se la borra ajá que más le gusta el agua que toma es que aquí que va a caer es que aquí que va a caer es que también queda ahora un poquito para allá vengo entonces le esta cayendo bien el medicamento si si pero mire esta bajando si es que solo es un paso bajando pasando calmando esta calma esta calma me estoy corrigiendo 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 por los hombres tiernos ¿con qué es el bucho? con un tierno por eso si se calma o no sé si pueden irse ¿Y si nos metemos todos adentro? No cabemos, no cabemos. La daigui se va en mis piernas. Se va en mis piernas el wich. Solamente el Domi y el David en frente. Ajá, solamente. Bien, bien. El wich a la parte de usted, yo a la parte de usted y la daigui en mis piernas. Y ellos dos en frente. ¿Ustedes en las piernas de David? No, porque esas mujeres de trabajar no se van a sentar a mis piernas. Vaya usted, es brutal que no se moque así. Que si el Tommy se viene adentro cuando el David le dijo, si le hubiera dado permiso a Ruiz. Es que le dijimos quién quiere venirse adentro. Si el Tomás no quiso, el David se va afuera. ¿No le gusta el Tommy? No. ¿O tal vez le dan ansia? No. 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 No, porque ese lugar de la Ingrid. Ajá. No lo dejó. Ajá. Y adentro no se puede. Ah, la Tomás. ¿Ya lo exhibieron? Siempre. Tiene la piche por donde quiera. Ajá. Yo no me lo estoy inventando. O sea, lo real. Es que le digo que muerto. Ay, la mordió. Me dice. Un pepo que chuste. Yo no le he hecho nada. No. Es que... Pero no la muerto. No. No duro. No duro. No duro. No duro. No duro. No duro. Ajá. Se va a estar molestando. Sí. ¿Qué hacemos entonces? Vamos. Esperemos que pase el agua. Ya va a pasar. Ya va a pasar. Ahorita se va a poner más serio. Más serio. Más serio. Se va a poner serio. A lo mejor. Más recio. Y habla de uno que no queda. Ajá. Te oye. Está su momento que puede burlarte. Por eso. A mí no me molesta. Por eso no quiere burlarse. Por eso no quiere burlarse. Por eso no quiere burlarse la persona. Porque la tortilla siempre da hueita. Pero si ya me burlo. Pues se puede burlar de mí. No porque le cae mal. No. Mira ahorita. Como se puso. Ya se puso. Sí. Ahorita como está la. La cámara no dice nada. Como está la cámara no dice nada. O sea que fuera de cámara. Usted sí dice algo. Yo fuera de cámara no lo molesto. Ni él a mí. Usted no tiene trato penetrando. Por esta. Por esta. Por esta. Igual. Se enoja. Vamos ahí después.